A tu lado, el programa de las mañanas en Onda Cieza con María Luisa Ortiz. Bueno, pues continuamos nuestra ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, los 11 partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo domingo 26 de mayo. El turno hoy es para Falange Auténtica y el cabeza de lista, en esta ocasión el alcaldable, es Antonio Ortega Martínez, muy conocido en Cieza. Antonio, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bien, lo del alcaldable me suena, bueno, es increíble. Bueno. Oigo la palabra porque, bueno, tenemos los pies en el suelo y sabemos a qué aspiramos, pero sí que queremos trabajar en la corporación. Oye, Antonio, si te parece, te formulo la primera pregunta, tal y como hemos hecho con los demás candidatos, y es la siguiente. Desde Falange Auténtica, ¿cuál creéis que es el principal problema o la principal necesidad de Cieza y qué soluciones aporta vuestro partido o propone vuestro partido? Bien, pues el primer principal, o sea, digamos, el principal problema, perdón, de Cieza, no de Cieza, sino de muchos municipios y en general de toda España, es la precariedad en cuanto al estado de bienestar de la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos una visión en el tema del gasto público, una visión más humana, o sea, es globalizar un poco el dinero, no preocuparnos de traer más dinero para según qué cosas, para grandes gastos, para grandes dispendios, mientras que hay ciudadanos que se encuentran en un clima de precariedad increíble, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, hay personas que no saben cómo solicitar una prestación por desempleo, hay ciudadanos que no saben dónde acudir para pedir una paga de Francia, hay personas que se encuentran con el frigorífico vacío, hay niños que se van al colegio con un bocadillo y se lo tienen que partir en dos porque existe en Cieza. Y además, cuando hablo de Cieza, hablo de la ciudadanía, porque nosotros no distinguimos entre razas, culturas, religiones, nos da igual la ciudadanía de Cieza, es la ciudadanía de Cieza. Y entonces, en este sentido, lo que queremos es plantear un discurso transversal y de sentido común. O sea, lanzamos este mensaje para que Cieza, el municipio de Cieza, en este caso, se cree en este municipio una especie de oficina observatorio para atender precisamente a las personas desde el minuto cero. Es decir, no puede haber un gasto para una fiesta grande, no nombro ninguna, porque no estoy en contra de ninguna, lógicamente. Pero no se puede, por ejemplo, manejar 60.000 euros en fiestas importantísimas, mientras haya un solo ciudadano que no pueda apagar la luz o no pueda apagar el agua. Y vuelvo a decir, me da igual que sea el ciudadano español o el inmigrante, me da igual. El ciudadano de Cieza es el ciudadano y las personas son lo primero. Esa es una frase que acuñó Izquierda Unida hace muchos años, pero es que Defensa Social, que es una plataforma marca blanca de falange auténtica, lo acuñó mucho antes. No es una competencia, pero ya está acuñada. Primero, las personas. Entonces, claro, desde este observatorio, lo que nosotros planteamos es que el ciudadano esté protegido por el ayuntamiento, protegido en todos los sentidos. Una persona no tiene por qué saberle. Es decir, sí, de acuerdo. Hay un índice de analfabetismo todavía, pero hay personas que dicen, bueno, la paga de Francia. Y entonces van a la Seguridad Social y le dan las claves para meterse en Internet, le dan un papel, lo atienden, no digo yo que mal, pero claro, tienes que entender que el ciudadano a lo mejor no ha tocado un ordenador en su vida. Entonces planteamos que en Cieza haya una oficina observatorio para atender desde minuto cero toda necesidad básica del ciudadano. Esto viene a decir que la política social es la clave de falange auténtica. Efectivamente. Más que otra cosa porque tenemos los pies en el suelo. No podemos aspirar a mucho más. Es decir, yo entiendo, como tú me has dicho, alcaldable, bien, de acuerdo, me presento a la alcaldía, pero yo, lógicamente, sé el ratio de votos con el que cuento, lógicamente, aspiro a ser concejal. Y entonces me gustaría llevar una concejalía que fuese oficina de observatorio. Si no la hay, pues que se invente. Aún así, si consiguiese entrar de concejal, apoyaría las políticas más solidarias. Y, lógicamente, si dependiese de mi concejalía, por ejemplo, fuese la llave de la alcaldía, pues adoptaría posturas progresistas. No quiere decir esto que no apoyaría al PP o a Vox, porque, a ver, no se puede decir nunca ciertas cosas porque luego la pescadilla te muerde. Pero, lógicamente, mi partido es progresista, muy a pesar de lo que la gente piense. Claro, vamos a hablar de Cieza, porque si hablamos del partido, digo yo, lo importante ahora, pues es la vista puesta en el consistorio ciezano. Desde ese punto de vista, supongo que el empleo también ocupará, preocupará, y ocupará un lugar importante. Y, además, desde Cieza, que estamos ahí en la, digamos, como se suele decir aquí, la mapa de la agricultura, pues creemos que el trabajo no debe, digamos, encerrarse en tres meses de colecta o de clareo. Entonces, lo que planteamos son políticas, digamos, de ayuda al empresario. Aunque esto puede parecer un poco contrario a lo que estoy diciendo, porque muchos pensarán que es capitalismo. Vamos a ver, lo que nosotros planteamos en el tema de la agricultura es que al empresario, el ayuntamiento le garantice, no el ayuntamiento, sino el ayuntamiento luche por garantizar los costes de la producción de la fruta. Lógicamente, así, de esta manera, el empresario va a crear empleo. Porque dependiendo de los kilos que pueda sacar, como sabe que no va a perder, lo que va a hacer es crear empleo. Aunque parezca que no, porque lógicamente el empresario, ¿qué quiere? Quiere ganar, por supuesto. Pero no se puede arriesgar a meter gente a trabajar si le puede costar dinero. Y entonces es, por un lado, la pescadilla que se muerde la cola. Para que haya trabajo, nosotros planteamos apoyar al empresario agrícola, en este sentido, por lo menos que no pierda. Es decir, que el ayuntamiento luche contra los sindicatos, o que los sindicatos luchen contra el Estado para que el empresario agrícola tenga asegurados los costes de producción. De esta manera, lógicamente, no meterá solamente temporeros. Ya tendrá gente todo el año. Esto en cuanto a agricultura. Pero si hablamos del autónomo, creo que pocos partidos se han planteado abrir una especie de oficina para apoyar al autónomo. Es decir, el autónomo tiene que conocer cuáles son sus derechos. En este sentido, cuando una persona va a la seguridad social, ha montado una empresa, o a su asesor, a que le asesore, pues creo que falta esa asesoría directa. Es decir, a ver, mira, vas a pagar 300 euros, pero mira, lo que tienes que hacer es ir a la oficina del chef. Hay unas ayudas importantes para que el autónomo te cueste menos. O sea, todo esto te lo dice un asesor, pero también el ayuntamiento podría apoyar al autónomo. Y, lógicamente, autónomos con pequeños comercios que se ven desprotegidos, que tienen que estar cerrando porque los alquileres son grandísimos. Y, en este caso, el autónomo no tiene ningún tipo de defensa a nivel municipal. Sí que la tiene a nivel estatal, pero también es un poco trampa. Eso de que el autónomo tiene paro no es cierto. Hay sus trampillas, ¿no? Y también sería interesante que el ayuntamiento se preocupara por el autónomo y el pequeño comerciante. Esto en cuanto a empleo, pero también es una baza importante la cultura para Falange Auténtica. Sí. Bueno, la cultura… Nosotros llevamos varios años trabajando en el tema de la cultura. No desde el ayuntamiento porque no estamos dentro de la corporación, lógicamente. Pero, bueno, nosotros creamos un premio internacional, el Luis Santa Marina, hace más de 20 años. Creamos un premio de fotografía, el Cayetano Toledo Puche. Ambos premios internacionales, por circunstancias, han desaparecido. En realidad, tampoco soy quien para decir que tiene la culpa uno ni el otro. Lógicamente, eso se votará y se echará para atrás. Simplemente hay otros actos culturales que no han llevado el nombre de Cieza tan lejos como nos han llevado estos dos premios. Y, curiosamente, han desaparecido. Son premios fundados por Falangista. O sea, no le he hecho la culpa ni al PSOE ni al PP. No. A ver, han desaparecido en estos cuatro años. Entiendo que será por falta de dinero, por falta de recursos. Pues no lo sé. Nosotros, los Falangistas, vamos a crear… Gobernemos o no. O sea, nuestra idea es crear una especie de editorial en Cieza del ayuntamiento para publicar a aquellos autores. Ya se está haciendo, quiero decir. El ayuntamiento ahora está publicando, pero en volúmenes, con varios autores. Ayer se presentó en la biblioteca un libro interesantísimo. Vaya. La verdad que es genial, una idea exquisita, lo cual aplaudo. Y Falangista Auténtica lo que quiere hacer es una especie de editorial para que el autor, que quiera publicar un libro y que no tenga medios, que por lo menos no le cueste dinero. No que se le publique para que gane dinero. Bueno, aquí un ayuntamiento no puede ni crear empleo, ni puede fomentar que una persona gane dinero, salvo que meta empleados, funcionarios, que ya no es el ayuntamiento. Pero eso, lo que tratamos es de llevar la cultura, traer la cultura al pueblo y exportar nuestra cultura hacia afuera, tanto nacional como internacional. Uno de los problemas que también nos afectan a todos en mayor o menor medida son los jóvenes. En materia de juventud, ¿cuáles son las propuestas de Falangia Auténtica? En materia de juventud, nosotros tenemos pensado colaborar en la creación de un taller joven, cursos formativos, con profesionales, lógicamente, que sean de aquí de Cieza, cursos de hostelería, cursos de creación, talleres de empleo, en definitiva. Se trata de contratar profesionales, en este caso podríamos ayudar a personas que tengan más de 50 años, por ejemplo, que no encuentran trabajo. Estas personas pueden ser, ¿qué te puedo decir? Un carpintero especializado que no tenga trabajo, este puede ser un buen profesor. Un mecánico que no tenga trabajo, que tenga más de 50 años y no encuentre trabajo, este puede ser un profesor. Un camarero que tenga 50 años ya no puede atender 20 mesas, como nos exigen muchas veces. Pues este puede ser un profesor. Personas que no tienen por qué tener ningún título. Pueden ser profesores, porque la dignidad del trabajo, en la cual se basa mucho Falangia Auténtica, es más que una carrera. Por tanto, estas personas pueden ser profesores de la gente joven. Un chaval con 17, 18 años, ha terminado su ESO, de pronto quiere ser cómodo, no quiere hacer una carrera universitaria o un ciclo medio o superior, porque da la casualidad de que piensa, si estos son 5 años o 3, después hay un máster, después hay un proyecto de carrera, me voy a meter con casi 30 años en el mercado laboral y en mi casa hace falta dinero. Pues este chaval quiere aprender un oficio y nosotros queremos fomentar un taller para que las personas, los chavales jóvenes, aprendan un oficio de manos de los grandes maestros, que aquí en Cieza hay muchos. ¿Y en el aspecto del ocio, en cuanto a los jóvenes? Bien, el ocio es muy sencillo. Ahora mismo el ocio se basa en la hostelería. O sea, no sé si por desgracia, no lo sé, porque lógicamente tampoco queremos aplaudir el botellón, pero si es que el botellón van a hacer igual, el joven que quiere hacer el botellón lo va a hacer igual. Pues la creación de un recinto para que el joven pueda acceder a su botellón, lógicamente controlado, que sea mayor de edad. El ocio aquí en Cieza, la verdad que está complicado, porque no hay zonas de ocio, la gente se va enseguida a Murcia, va a la capital, y las zonas de ocio deben de estar designadas para crear el ocio en deporte, sobre todo en deporte, cultura. El ocio no es beberse cuatro cubatas, pero vamos, que aún así, si se lo tienen que tomar, se lo van a tomar igual. El joven tiene que, digamos, tener proyectos de futuro en todos los sentidos. El ocio del joven, que lo busca, lógicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar que el ocio les aleje del alcohol y de las drogas. Pero, lógicamente, si sabemos que a partir de los 18 van a tomar alcohol, pues crear un recinto con su vigilancia, después con su respectiva limpieza, para que el joven no tenga que coger el coche, para que si quiere tomarse cuatro cubatas se los tome tranquilamente, dentro de su pueblo, con una vigilancia, con el conocimiento de sus padres, y creo que eso es básicamente lo que podemos hacer, no mucho más. Oye, hay otra cuestión, que es, por ejemplo, el sector de obras y servicios, que también es algo con lo que la ciudadanía tiene un contacto muy directo. Se están haciendo grandes cosas, la verdad, y lo que es plausible, es plausible lo haga quien lo haga. Creo que esta corporación, la corporación actual, está haciendo un buen trabajo. Es posible que sea insuficiente, porque nunca es suficiente. Creo que se está jugando las bazas bien. Lógicamente, nosotros, como un partido pequeño que no tiene conocimiento de las cuentas del ayuntamiento, a pesar de que haya una transparencia palpable, pues aplaudimos este trabajo y creo que, lógicamente, todo se puede mejorar. Y si conseguimos entrar en la corporación, apoyaremos a esta corporación en todos los sentidos. Has mencionado el deporte. No sé si hay algún proyecto concreto en esta faceta. Sí, el proyecto que te decía era el taller de creación de empleo, pero también, al mismo tiempo, un taller de ocio para los mayores. Es decir, animación a la lectura. Hay mayores que leían y no leen. Hay mayores que, por desgracia, no saben leer. Pero lo mismo que he dicho antes, que hay profesionales que enseñan y pueden enseñar cualquier oficio, pues también hay maestros jubilados. También hay escritores que son autodidactas. También hay personas en cultura que no tienen por qué ser grandes universitarios ni grandes doctores en nada que, estoy seguro, estarían muy de acuerdo en echar esas horitas de entretenimiento que no serían de trabajo para fomentar lo que es la lectura, el ocio de los mayores, porque es muy importantísimo, han sido nuestros, digamos, nuestros ancestros. Son los que nos han educado y no podemos abandonarlos. Se basa todo en talleres, pero en talleres que no cuesten tanto dinero, quiero decir, porque, lógicamente, no se puede hacer grandes dispendios en lujos, pero tampoco podemos gastar un dineral que no sabemos si tenemos. Por tanto, lo que hacemos es incentivar a aquellas personas que sepan hacer algo y que lo hagan bien y otras personas que estén interesadas en aprender a hacer esas cosas. Son talleres, son talleres de empleo, talleres de cultura, talleres de lectura, talleres, básicamente, porque eso entra dentro de la política social. No sé si hay un programa en cuanto a urbanismo en Falange Auténtica. El programa es que, sí, sí, que lo había, lógicamente. Es que lo están haciendo más o menos, quiero decir, lo aplaudo porque lo están haciendo. O sea, empezar, digamos, por los barrios más desprotegidos, nosotros, digamos, que complementaríamos esta acción que está llevando muy bien Paco Saurín, porque tengo que aplaudir, pues en la búsqueda de aparcamiento, lógicamente, que es muy difícil y yo sé que él lo está buscando. El tema también del arreglo de ciertas fachadas, de edificios que ya están muy deteriorados. Fijarnos en los cascos antiguos, fijarnos, por ejemplo, en las casas, los llamados pisos blancos, que están un poco, no sé, se podría hacer algo ahí, en la fachada. Las conocidas casas del pájaro, también muy descuidadas. Zonas donde encontramos vertederos, que los hay, falta limpieza. No es que estos que hay no limpien, no, pero no se puede llegar a todo. Entonces, si hay un vertedero, hay que saber de quién es ese terreno. Si se puede comprar, se compra. Si se puede hacer un aparcamiento, se hace. Eliminar las zonas feas de la ciudad y convertirlas en aparcamiento o zonas o parques. Pero te puedo nombrar varios sitios que tampoco quisiera que se me malinterpretara, porque yo entiendo que es un trabajo incompleto, pero bien, va por el buen camino, quiero decir. Han hecho unos parques para perros que son una maravilla, hay que aplaudirlo. Los parques que están haciendo es también eliminación de zonas deterioradas. Y en urbanismo creo que básicamente el problema es el del aparcamiento. Y las zonas mal llamadas o marginales, que no nos gusta este aforismo, pues arreglarse un poquillo. Hay personas que están viviendo en barrios bastante descuidados y eso, pues adaptar un poco a que Cieza sea una ciudad moderna. Antonio, dos minutos apenas quedan para cumplir los 20 con los que cuentas en Onda Cieza. No sé si quieres aprovechar para hacer un pequeño resumen, un llamamiento. Bueno, llamamiento. Seguiremos luchando. No luchando es una palabra que cuando dices luchar va a sacar el arma o va a sacar la escopeta o el arco y las flechas. No. Seguiremos trabajando por esta ciudad en todos los sentidos. Estos dos minutos siempre se aprovechan para pedir el voto. Pero cada uno creo que tiene ya decidido el voto y nosotros sabemos nuestro ratio de votos. Lo que nosotros queremos es que la gente vote en conciencia y sí que pedimos el voto no al partido, a la persona, quiero decir. Porque lógicamente mi partido ha arrastrado un lastre, tiene unas siglas que son un poco escandalosas, aunque desde luego no tenemos culpa ni los que estamos ahora ni los que habían antes. fuimos prostituidos por el franquismo y eso es una etiqueta que la vamos a llevar toda la vida. Pero lo que sí quiero es que la gente vote a las personas. No estoy hablando de que me voten a mí porque sea mejor persona que ninguno. Que voten a la persona, que no se fijen en las siglas, voten a la persona preparada, voten a la persona que tenga ganas de trabajar y sobre todo que la gente vaya a votar. Quiero un 80% de gente que vote, vote a quien sea, pero que voten, que voten y se olviden de las siglas a la persona. Muchas gracias. Pues Antonio Ortega Martínez, candidato a la Alcaldía de Cieza por Falange Auténtica. Muchísimas gracias por responder a la llamada de Onda Cieza y nos vemos el 26 de mayo en las urnas. Gracias, buenos días. Muchas gracias.